Y es que el gobierno bolivariano realiza en el municipio de Colón la Feria Escolar Popular, esto con el propósito de ofrecer artículos escolares al más bajo precio, efectuándose en esta oportunidad en la parroquia El Moralito. Usuarios y usuarias detallaron. Bueno, muy agradecida a la señora Rosalba Lizarazo, que es aquí la cabecilla de aquí del grupo El Moralito, del grupo político, del equipo político, el señor José Luis, que es concejal, la señora Marisol, Susana, que están todos aquí, me parece muy bien. Precios muy accesibles, bastante bajos en comparación con otros negocios. Sí, agradecida y aquí en ayuda de la comunidad, porque de verdad son precios bajos y accesibles. Por su parte, Rosalizarazo, miembro del equipo político de la zona, dio a conocer los productos que los padres y representantes adquirieron. Una vez más, la alcaldesa María Malpica dando respuesta a nuestra población, en este caso con la Feria Escolar, trayéndonos los artículos de los listados de los niños a precios económicos, a precios accesibles. Entonces, nosotros acá, el equipo político trabajando, todos unidos, trayéndole pues esta respuesta a toda nuestra población estudiantil. Como siempre, la alcaldesa María Malpica, preocupada por traer los beneficios a nuestro pueblo, a nuestros niños, a nuestros representantes acá, que están hoy en esta feria escolar, adquiriendo los productos para sus hijos. Y la jornada Daniel Hernández, diputado por el Consejo Legislativo del Estado Zulia, expresó lo importante que es impulsar la educación desde las bases. Juntamente con la alcaldesa María Malpica, Kendri Paredi, coordinador del Poder Popular aquí con la concejala Marisol Nava, estamos hoy pues en apoyo a esta feria escolar, buscando la forma de que nuestra comunidad consiga los productos a bajo costo y de alguna vez, alguna forma, así como controlando la especulación. En la actividad estuvo presente la concejal de la parroquia, Marisol Nava. Asimismo, se contó con el resguardo de los diferentes cuerpos de seguridad de la entidad. La misma se llevó a cabo en el casco central de la zona. Para el Sistema Colonés de Medios Públicos Bielisbeleño.